La tiré, le puse un palo y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, voy a subir a la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y con tuve paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Eso! ¡Adobaste! ¡Adobaste! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Eeehhh! Llega mal agua en todo el restaurante. ¡Había subió la marea! ¡Eso! Hay que hacer nada, hay que hacer nada ahora con los dos sacos de arroja. Llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que traigo un país. Estuvimos con el machado, con el machado y con la país. El cocinero, nos vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la pa... Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche, había bajado la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paellas, a lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. ¡Eres petriense! Y ya no trabajé más la cocina. Me aburrisé la cocina. ¡Ay, ay! Ay, 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 ay.